El ejercicio 6 consiste en presentar al usuario un menú que le escoja lo que va a consumir y después preguntarle cuántas galletas te comes, o cuántas latas te comes, o cuántas cucharas te comes, dependiendo de la opción que haya pulsado. Una vez hecho esto, debemos calcular cuántos gramos de azúcar hay en ese consumo del producto. Y después calcular los gramos totales de azúcar que hay. Antes de ponernos a programar, lo ideal sería descubrir, averiguar ciertas cosas, por ejemplo, cada una de estas cosas, cuánta azúcar contiene. Para ello, yo he recomendado la página sinazúcar.org. Y con esto, en soluciones, ya os doy unas cantidades que he sacado de esa página, excepto con la rebanada de mermelada, que he podido descubrir que el pan de molde tiene 3 gramos y una mermelada, o 100 gramos de mermelada, tiene 60 gramos de azúcar. Y por lo tanto, he supuesto que en una tostada de mermelada habrían 10 gramos de mermelada. Y con eso, he hecho esta tablita y con eso me pongo a calcular cuánta azúcar consumimos, mediante un sencillo programa. Para hacer el programa, vamos a ir a PyChart y vamos a crear un nuevo archivo. Botón derecho, new, y le voy a decir que es un archivo de Python. Con esto, lo que voy a hacer es poner un nombre, el que yo quiera, le voy a poner siguiendo la nomenclatura que estoy siguiendo. El nombre del archivo. Y con esto ya tenemos un archivo donde empezar a trabajar. ¿Cómo atacamos el problema? Pues lo más recomendable es dividirlo por partes, utilizando la abstracción, o imaginar que ya tenemos algo hecho y lo que vamos a hacer es reutilizarlo. Para empezar, el ejercicio se compone de preguntar al usuario qué va a comer, después le preguntaríamos cuánto de eso va a comer, y finalmente haríamos el cálculo y lo presentaríamos. Por lo tanto, lo que voy a hacer es inventarme una variable y asignársela a un menú que yo no tengo hecho. Todavía no tengo hecho, pero voy a suponer que está hecho. En esta función menú, lo que voy a hacer es devolver la opción que el usuario haya escogido. Una vez que ya ha escogido el usuario la opción, si quiere mermeladas, si quiere galletas, si quiere lo que sea, pues lo que voy a hacer es preguntarle la cantidad que quiere. Pero para preguntarle al usuario la cantidad de qué es lo que queremos calcular, pues habrá que pasarle esa información. Él no me puede decir qué cantidad de qué es, si no se lo paso yo como parámetro. Entonces, yo, la opción que ha escogido el usuario, pues lo que voy a hacer es pasárselo a la función. Con esto ya tengo la cantidad de producto que el usuario piensa consumir. Una vez que ya tenemos qué es lo que quiere consumir y la cantidad, lo que necesitamos es calcular cuánto azúcar, dependiendo del producto y de la cantidad que tiene ese producto de azúcar. Así que me voy a inventar una variable que se llama azúcar. Siempre he recomendado no poner acentos. Y voy a llamarla calcula azúcar. Les doy qué opción, qué producto es el que voy a comer. Y aparte, la cantidad que voy a comer. Una vez hecho esto, lo único que nos hace falta es comprobar si esa cantidad supera el límite máximo que permite la ONG de consumo diario. Que, si nos fijamos en el ejercicio, eran de 25 gramos de azúcar al día. Entonces, si le digo que el azúcar que he calculado es mayor que 25, entonces ya imprimo el mensaje. Y el mensaje era este de aquí, que voy a copiar y voy a aplicar. Podría no hacer nada más, porque eso es lo mínimo que pide el ejercicio, pero voy a mandar otro mensaje. Si no se cumple la condición. Y es Enhorabuena consumes menos de lo que de la cantidad máxima recomendada por la ONG. Me pongo un punto final y me gusta poner un punto. Ok. Y ya tendríamos el esquema del programa principal. Ahora hay que hacer cada una de las partes. Lo bueno de trabajar con PyCharm es que cuando hay algo que no está hecho o que es incorrecto, pues te lo marca en rojo. Así yo sé qué funciones me hacen falta por completar. Y eso es lo que voy a hacer. Me voy a atravesar al principio y voy a empezar a definir funciones. Por ejemplo, empezaré por la primera, que es menú. Menú no necesita nada. Él ya sabe todo lo que necesita para poder funcionar. Sabe lo que tiene que presentar. Y no necesita información esta. Esta. Así que lo que voy a hacer es imprimir el menú con las opciones. 1 punto 1 galleta 1 2 2 1 lata de Red Bull Una cucharada de miel Una rebanada con nocilla Una rebanada con mermelada Ahora lo que tengo que hacer es pedirle al usuario que me dé una de esas opciones. Podría decir que opción es igual es otra variable me la he inventado podría haber puesto la misma que he puesto en el nivel más alto pero he puesto esta. Como quiero que me debe un valor del 1 al 5 y para mí calcular con números es más fácil pues lo que voy a hacer es convertir eso en un valor numérico y simplemente le digo escoge una opción entre 1 y 5 Lo último que me queda es que esa función devuelva el valor que hemos calculado y ya tenemos completado la primera abstracción digamos tenemos completado la primera abstracción que era esta de aquí simple vamos a seguir con la siguiente que es dame cantidad vamos a hacer que le pida al usuario la cantidad dependiendo que es lo que haya pedido vamos a pedirle al usuario la cantidad dependiendo de lo que haya escogido le vamos a poner dos puntos al final de la definición y después tabular hacia la derecha para indicar que todo lo que estoy haciendo ahora pertenece a la función dame cantidad para calcular la cantidad voy a depender de la opción entonces lo que voy a hacer es si la opción es igual a 1 pues voy a pedirle un número de galletas aquí dentro aquí dentro sí que podemos poner acentos y me gusta poner un espacio al final si no ha cogido la opción 1 pues puede que haya escogido la opción 2 pues hago un elif opción es igual a 2 cantidad es igual a inc de input cuántas latas de red bull vas a tomar y sigo repitiendo con las otras opciones una vez terminado esta opción todas las opciones lo que voy a hacer es devolver la cantidad que he calculado con lo cual ya tendría la segunda línea realizada vamos a pasar a la siguiente que es calcular la cantidad según el producto que sea este lo voy a hacer de forma ligeramente distinta y en vez de meterlo en una variable voy a devolver el resultado directamente voy a hacer lo mismo que he hecho en la función anterior guardarlo todo en una variable y después devolver el resultado de esa variable pero ahora lo que voy a hacer es directamente devolverlo esto también lo podía haber hecho en la función anterior ambas formas son totalmente correctas así que siguiendo esta filosofía voy a hacer retur cuánto cuánta azúcar tiene una galleta pues me voy a la tabla que ya me he calculado que es 1,5 pues 1,5 recordar que en python la coma decimal es un punto y después lo multiplico por la cantidad como el return lo que hace es salir de la función ya no me hace falta hacer el else o el if puedo directamente hacer un if la lata red bull tiene 52 gramos la cucharada de miel tiene 24 gramos la rebanada de pan con nocilla tiene 24 gramos y la rebanada con remelada tiene 9 gramos que pasa si el usuario pulsa la opción 6 o algún valor que no es lo que contemplamos pues eso lo veremos como tratar este problema lo veremos en el futuro con esto ya tenemos el programa hecho solamente tenemos que ejecutarlo así que lo lo guardo creo que se ha guardado automáticamente porque no me pide que lo guarde y lo que voy a hacer es ejecutarlo run escojo el ejercicio 6 cuando escojo el ejercicio 6 veo que hay un error en en la línea 34 de mi código que si yo pincho aquí automáticamente me lleva aquí claro aquí he cometido un error estaba distraído y me he equivocado y en vez de poner dos puntos he puesto esa niña muy bien pues ahora voy a ejecutar y me pregunta escojo una opción entre 1 y 5 de esas que hay ahí voy a decirle 1-1 voy a pinchar aquí y voy a decirle un 1-1 ¿cuántas galletas voy a comer? pues les voy a decir que voy a comer 8 enhorabuena consumes menos que la cantidad máxima recomendada por la OMS si yo vuelvo a ejecutar el programa y pongo 3 voy a ponerme una cucharita de miel ¿cuántas? y voy a ponerme 2 pues con estas cantidades consumes más de los 25 gramos de azúcar al día que recomienda la OMS como vemos el programa es bastante sencillo de hacer con esto hemos terminado el primer ejercicio 6 de las prácticas en el que vemos por encima el IF y el ELSE en la práctica 2 veremos más ejercicios de este tipo y con otras estructuras como el WI o el FOM